Bueno, las responsabilidades que le echan a uno en Santo Domingo y Mildreda son increíbles. Me llamaron y yo dije que al principio, esto había que estudiarlo mucho y había que hacerlo mucho. ¿Por qué? Porque señores, enfrentarse a actriz, mujer elegante, mujer bella, trabajadora increíble, con la responsabilidad de haber representado a la República Dominicana en tantas telenovelas internacionales. Mildred, qué buenos amigos somos nosotros. Mildred, caramba, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Trabajamos juntos en el show del medioda durante un tiempo. De esa parte hasta ahora me he enterado que te convertiste en bruja y me ha llamado mucho la atención. Digo, caramba, yo lo sabía, pero no se lo habían dicho a nadie. No, lo que pasa es que ahora es público, ya, pero brujas somos todas. Y tú eres un brujito también. Lo que pasa es que tú no andas con la escoba. Que ese es el nuevo trabajo que ustedes están presentando en la República Dominicana y que evidentemente ha tenido un éxito arrollador. Hablemos de esa, como dicen los americanos, ese comeback, ese retorno tuyo ya a las tablas que todo el mundo lo estaba esperando ya de una forma tan contundente. Mira, este, ha sido una experiencia maravillosa. Terminé Relaciones Peligrosas para Telemundo en abril y de una vez pues me estaban esperando para los ensayos con Doña Germana Quintana, que es mis respetos para esa señora, para esa directora increíble, qué profesionalidad. Pero sobre todas las cosas para la productora Channy Paulino de Atreverte Sea. Eso fue una cosa increíble. Recibió el libreto, llamó a su equipo, Doña Germana se encargó de distribuir los personajes y ha sido una cosa impresionante como cada una hemos encajado en nuestros roles. Una química que hay y una, bueno, es una comedia tan divertida que te digo que estamos llenos. Es función llena si estamos trabajando de lunes a lunes. Gracias a Dios. Hay algo que debo mencionar y que no podemos dejar pasar por alto y es el hecho humilde de que has trabajado en muchas telenovelas. Se decía que el género telenovela se había muerto, que el género telenovela estaba infectado de muchos improvisados. Sin embargo, el género, y acabas tú de señalarlo sin necesidad de yo decirlo, estabas, bueno, saliste de los estudios para venir a Santo Domingo. ¿Sigue ese trabajo de la telenovela con el mismo apogeo o simplemente la telenovela es ya una rutina? Mira, tú lees esto, tú haces esto. No, 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 es una, te digo que las telenovelas es increíble el boom que tienen y principalmente ahora, o sea, el grado de audiencia que tienen es una cifra indescriptible. O sea, la gente se mató, por lo menos los canales de televisión, por el prime time para tener su novela ahí. O sea, es, es este, principalmente en Estados Unidos, los mexicanos son los que más ven telenovelas. O sea, evidentemente tenemos una buena comunidad. Sí, son más. Pero, pero nosotros aquí, los dominicanos también, o sea, todos. Yo veo novelas, a mí me encantan también. Y he tenido la suerte, pues, evidentemente de estar en las de Telemundo, que han sido un éxito. Por ejemplo, acaba de terminar La Casa de Al Lado, que trabajé para ellos en un personaje de mala. Era la madame de un prostíbulo, Miguel. Me puse a pervertir a uno de esos niños. Y bueno, pues, este, lo disfruté al máximo. Y después de ahí, empecé a hacer lo que fue la telenovela Relaciones Peligrosas, que la están dando aquí por Antena Latina. Y es una novela donde un personaje que hago de una mamá loca, una mamá que lo que quiere es competir con su hija, salir con los amiguitos de la hija, bailar en las discotecas que van los niños, los adolescentes, ponerme una ropa treta, haya menos. Sin alusiones personales, pero estoy viendo a alguien de la televisión local en esas condiciones. Ay, yo no sé. Qué bueno es conversar con una gran amiga, gran actriz, gran trabajadora. ¿Nos vamos para el cine, cuándo? Pronto, solamente estoy esperando, porque todo llega en su debido tiempo. Dios ha sido demasiado maravilloso. Hasta un hijo me mandó en el momento que yo más lo necesitaba. Y se lo pedí, y así mismo fue. Entonces, el cine, el personaje está ahí escrito, y viene muy pronto, porque lo puedo sentir. Fran Peroso, recuérdate que me prometiste en la entrevista que hicimos en Santo Domingo, invita a que yo iba a ser el galán de una telenovela. Bueno, los galanes son jóvenes. ¿Pero de telenovela o de cine o de una película? De una película. Tú sabes que los galanes son o muy viejos o muy jóvenes. Entonces, yo tengo un problema por estar en el medio. Claro que sí, definitivamente. Pero mira, yo estoy en el momento perfecto, déjame decirte. Ella lo dice. Ella dice que todos, o que todas ellas son brujas. Tremendo trabajo que han hecho en la República Dominicana, presentándose en el Teatro Nacional. Y qué más decir de Mildred Quiroquín. Estaba con nosotros hoy en Santo Domingo, invita. Gracias, Mildred, por acompañarnos. Gracias a ti, Miquel. Gracias.